Hoy vamos a hablar sobre biodiversidad y cambio climático y las implicancias que tiene el cambio climático, cómo afecta a la biodiversidad. ¿Eso es en base a estudios e investigaciones hechas acá en la región? No, eso es en base a bibliografía general, lo que está pasando a nivel mundial, porque el cambio climático no es algo regional ni de acá, sino que es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, en general, cómo afecta a la biodiversidad y en particular en Río Negro, qué es lo que puede llegar a suceder con estas modificaciones. ¿Y cuáles son los problemas principales del cambio climático, los que se pueden comprobar fácilmente? Y con el cambio climático, una de las consecuencias del cambio climático que ya se están empezando a ver es el aumento de la temperatura promedio que hay en el mundo y en la región. Y con este aumento de temperatura promedio pueden ocurrir algunos eventos climáticos que se están empezando a ver, como mayores sequías, mayores frecuencias de incendios y de mayor intensidad, mayor frecuencia de inundaciones, bueno, aumento de la temperatura. Y los ecosistemas, la vegetación del lugar, con estos cambios que están adaptados y que tenemos el bosque que tenemos acá y la estepa, que están adaptados a condiciones de temperatura y precipitaciones, pueden llegar a modificar lentamente, ir corriendo su distribución y la fauna asociada a esos ambientes también modificar su distribución en consecuencia con estas modificaciones. Además de los problemas de biodiversidad en general, hay problemas concretos de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que la crisis hídrica afecta directamente a la provisión de agua en Bariloche. Sí, en realidad es muy complejo la problemática del cambio climático y por eso nosotros lo abordamos desde la mitigación y la adaptación, dos componentes en los que están muy relacionados con el cambio climático y que uno versa de cómo nosotros nos adaptamos a estas modificaciones que están ocurriendo y la otra es cómo mitigamos esos efectos que hace el humano sumando a este cambio climático. Hay un diagnóstico bastante completo y ¿hay previsiones a futuro? ¿Hay soluciones propuestas? Bueno, respecto del tema que vamos a charlar hoy, justamente la charla termina con eso, con cuáles son las acciones que desde el gobierno estamos llevando y estamos organizando para de alguna manera mitigar estos efectos del cambio climático sobre la biodiversidad de la provincia. ¿Y cuáles son esas acciones? Tenemos cinco grandes ejes, uno es el tema de la educación ambiental, el otro y está muy asociado sobre todo a nuestra zona, la zona andina, que es la recuperación de los espacios que han sido impactados por los incendios, tenemos el control de especies exóticas invasoras y la generación de corredores biológicos como una estrategia para la conservación. Gracias.